¡Hola! Mi nombre es Melissa y les doy la bienvenida una semana más a este canal MeliWords. El día de hoy les traigo un vídeo sobre arte, les voy a mostrar todos mis materiales o mi colección de materiales de arte, tanto pinturas pinceles como los cuadernos o libretas que ocupo para hacer las diferentes pinturas o arte en general podríamos decirlo. Voy a partir mostrándoles mis tres libretas o cuadernos que ocupo para pintar. El primero que es el más antiguo es esta croquera, es una croquera Torres del año de la Cocoa, es sumamente vieja, la estuve ocupando cuando estaba en el liceo y creo que parte del colegio si no me equivoco debe tener sus 7 años, de hecho tiene muy poquitas hojas. En esta libreta o en esta croquera no es que haga mucho, hago más dibujos a lápiz hojas porque las hojas son delgadas entonces no permite acuarelas o acrílicos, ese tipo de productos porque se humedecen y se traspasan y se rompen a la otra hoja. Aquí por lo general lo que hacía era dibujar ropa, también hubo un tiempo que me gustó mucho dibujar diseños para las uñas y también lo hacía porque anteriormente cuando estaba en el liceo y cuando estaba mayoritariamente estudiando en el instituto sí me pintaba las uñas, obviamente ahora no puedo porque estoy trabajando, pero antes lo hacía. Entonces me gustaba hacerme muchos diseños, de hecho en mi instagram en las fotos más antiguas tengo fotos de los diseños que me hacía en las uñas y eso lo dibujaba en esta croquera. También tengo dibujos varios, dibujos de revistas para ir practicando. Estuve creando también bocetos que estuve dibujando en digital, por ejemplo este, esta es la de harry potter, la rubiecita y hago varias cosas en esta croquera pero básicamente es todo el lápiz, por ejemplo aquí lo que estoy haciendo fueron bocetos para un calendario, mi idea era hacer un calendario para el 2023 pero no funcionó, ahora tengo un calendario para el 2024 imprimible, así que se los voy a dejar abajo por si les interesa y para que le echen un ojito. Les hice diferentes ilustraciones a cada uno de los meses para el año 2024, entonces para eso básicamente ocupo esta croquera. La segunda que ocupo con más frecuencia he de añadir es esta de artel, es un block croquis, 50 hojas, no sé cuál es el grosor de las hojas pero son mucho más gruesas porque estas son son para pintar, para pintar tipo acuarela, acrílico, no he probado pintar con estas acuarelas más acuarelas, o sea he pintado con, no he pintado con óleo y acrílico, acuarela no he pintado en esta croquera, pero las hojitas son más gruesas, tienen textura, aquí sí dibujo mucho más con otro tipo de materiales, tengo este que lo hice con, esto lo hice con óleo, si no me equivoco, y acuarela, sí, lo hice con óleo y acuarela porque esta cosa, esta parte verde de acá está más jugosa, eso lo hice con óleo y esto de acá arriba lo hice con acuarela. Tengo, esta también es muy antigua, si no me equivoco, debe ser como de hace cuatro años, no es que dibuje o pinte con mucha frecuencia, por lo general pinto cuando me da inspiración porque así obviamente me salen mucho mejores los dibujos, por ejemplo este, este fue hace muchísimo tiempo, fue en la época en que daban Eragon, la película y que está inspirada en un libro y vi Eragon y dije, ah quiero hacer un dragón y dibujé esto. Y el tercer cuaderno es el reciente sketchbook, este lo estaba ocupando con menos frecuencia, hace poco estuve comprando unas acuarelas, estuve probando y eso no me quedó muy bonito, pero eso me quedó mejorcito, estuve probando pintando con acuarelas, este papel es delgado, como pueden darse cuenta, se arruga acá arriba, acá al lado también se arruga un poco con acuarelas y acrílicos, porque este es con acrílico y este es con acuarela, el acuarela debo decir que lo resistió más que el acrílico, en este sketchbook estoy haciendo de todo un poco, diseños para después pasarlos en digital, también estoy dibujando sobre sobre el papel nomás y pintando, lo estoy ocupando para muchas cosas, este últimamente ha sido mi favorito, esos son los tres cuadernos que ocupo para dibujar, hacer arte y pintar todo lo que se me antoje El segundo artículo o los segundos elementos que ocupo son las pinturas, tengo dos tipos de pinturas que ocupo con mayor frecuencia, la primera es el óleo, es la que tengo ocupando un mayor tiempo, porque fueron las que primero conseguí, las que me regalaron El óleo es un poquito difícil de conseguir, o sea de tratar o de manejar cuando uno pinta, uno tiene que saber cómo se comportan estas pinturas que no siempre trabajan fácilmente, es por eso que es importante tener un diluyente para óleo El óleo es una pintura con más cuerpo, es más texturizada y un diluyente te ayuda a manejar, a disolver mejor, a mezclar colores Lo que hay que tener en cuenta con el óleo es que se demora mucho en secar, entonces cada vez que pinto me preocupo de eso, si tengo mucho tiempo Si es que no tengo tanto tiempo, como para saber con qué tipo de pintura hacer el arte que quiero hacer La segunda es el acrílico, me gusta más trabajar con acrílico porque son unas pinturas más fáciles de diluir, porque se pueden incluso diluir con agua O también se pueden difuminar más fácil, más rápido, el secado también es mucho más rápido Es verdad que depende de lo que quieras trabajar o de lo que quieras hacer, es el tipo de pintura que vas a utilizar Como último es las acuarelas que me compré hace poco Estas no he trabajado mucho porque como ya les comenté son nuevas, he estado probando cositas pocas Pero hasta el momento me están gustando Lo tercero que ocupo para mi tema de pintura y arte son los pinceles, la tercera cosa que les quiero comentar No tengo muchos pinceles, solamente son estos, tengo de diferentes tipos Por ejemplo estos que son de mango naranjita, son de una cerda dura No se nota creo muy bien, pero todos estos pinceles son de cerda dura Si, si se nota más o menos Estos los ocupo principalmente para el óleo Porque es más fácil de difuminar Como es una cerda dura y el óleo también es una pintura densa Los ocupo para ese tipo Pero de vez en cuando los puedo ocupar para acrílico Pero para acrílico en específico Tengo estos pinceles que son un poco más suaves A ver, les voy a mostrar otro este Este son, no enfoca mucho creo Son pinceles más suaves, con más movimiento Para el acrílico que es una pintura mucho más manejable Mucho más fácil de manejar, de diluir, de poner sobre el papel Porque le podemos agregar agua al acrílico igual Entonces para hacerlo más claro o hacerlo más denso le agregamos menos agua Y por eso me sirven este tipo de pinceles más blanditos También como este Hace poco me compré también otro tipo de pinceles Que son para las acuarelas Y también me sirven para el acrílico Aquí están, son estos Son de mango blanco De... No, dice marca Graduate La verdad es que pensé que iban a ser malos No tan buenos Pero por el precio deberían ser No me gustaron 8 lucas Pero andaba buscando lápices O como se llama estos pinceles que fueran delgados Como este Este tiene O este set Contiene 3 pinceles que son sumamente delgados Estos 3 Y me sirven para el acrílico Y también para la acuarela Para los detalles He estado dibujando bastantes rostros Que estaba experimentando O practicando con eso Ya que no soy tan buena Sobre todo en el tema de los ojos Entonces necesitaba pinceles que fueran Delgados Para detallar cosas Y hacer algo Más prolijo Y por ejemplo Este grande también es muy útil Es muy suave Como pueden darse cuenta Esos pinceles Los blanquitos Se nota que son nuevos Porque están muy cuidados Además de que son blanditos En cambio tengo otros Por ejemplo Este Miren está totalmente Deteriorado Ahí te doy cuenta Igual que los ocupay Porque están Hechos trizas Este pincel en específico Es raro Porque está duro Por debajo Pero la parte De aquí Encimita Está blandito Y me sirve mucho Para difuminar A pesar de que esté duro Para arriba Porque es como Justo Sobre todo Para el acril O sea Para el óleo Que el óleo Como ya les comentaba Era duro Es duro para trabajar Entonces Este es maravilloso Tengo por ejemplo Esta brocha Igual grande Que está obviamente Un poquito dura Porque no las he ocupado En estos días Pero con un poquito De agua Se sueltan O este también Que es grandecito Hay otros lápices Que los ocupo mucho Para óleo Que están ya Horribles Horribles Pero todavía Sirven Como este Estas Estas son De cerdas duras Como estos También Que ya les había mostrado Y Esta espatulita Que de repente Ocupo Para el óleo La otra vez Estuve quejándome De que se me había Perdido este lápiz Pensé que mi sobrina Me lo había perdido Y resulta Que estaba En los Pinceles Tonta Hay otros Materiales Que ocupo De vez en cuando Que son Los plumones Como estos Tienen dos puntas Punta Fina Y punta Como destacador Esto no los ocupo Mucho Para pintar En este tipo En este tipo De cuadernos Los ocupo Puede ser Para el sketchbook De vez en cuando Esto los ocupo Más para el bullet journal Pero de vez en cuando Me da con Hacer Rostros O pintar Con este tipo De materiales Que también Funciona muy bien Pero para ello Pero para ello Tienes que Conocer los lápices Porque hay algunos lápices Que son de Alcohol Que se expanden En la hoja Bueno dependiendo Del tipo de material Que estés pintando Pero en las hojas Normales O tradicionales Se corren Las hojas Con más textura Puede ser que se adquiera Mejor Entonces estos tipos De materiales Uno tiene que Conocerlos bien Antes de pintar Para ver Cómo van a reaccionar En la hoja O si No los conoces O no saben Cómo trabajan Hacer pruebas Solamente Agarrar un pedacito De hoja Y ir pintando Para ver Cuánto es lo que Se expanden Y cuánto no Por último Pero no menos Importante Mi último Material de dibujo O de Sí Mi último material Para dibujar Es La Tableta digital Wacom Esta tableta Lleva conmigo Tres años O dos años Como pueden darse En cuenta Igual se nota Que la he ocupado Es una Básica De la Wacom Se conecta Con un cable A través Del computador O sea De la tableta Al computador Esto es lo que Es la pantalla Del computador Y esto También lo ocupo Mucho Para el tema Del dibujo Digital Me gusta Hacer cosas En digital Porque después Las puedo pasar Directamente A mi Instagram En su Brigo En mi Instagram Vaya fotitos O ilustraciones Que he hecho Con esta tableta Y me gusta Experimentar Yo ya Adquirí Creo Un Un tipo De dibujo Antes no lo tenía Pero Tras tantas Veces Que he dibujado Ya descubrí Que me gusta Mucho El tipo No es un Chibi Así como Animado Pero sí Infantil Me gusta Mucho La ilustración Infantil Caritas redonditas Cuellos delgados Ese tipo De ilustraciones Que he experimentado Mucho Utilizando Esta tableta Wacom Esta en su Momento Me costó 120 mil Pesos Chilenos Si no me equivoco No bajaba De eso Estuve Por meses Siguiendo A ver si Bajaba o no Y esta en Específico La compré En PC Factory Eso ha sido Todo por el Video de hoy Espero que les haya gustado Y si les ha gustado No olviden Darle manito arriba Suscribirse En el botoncito De abajo Y nos vemos La próxima semana Con un nuevo Video en este canal Bye Chao 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 Chao